Cumbia Con el líder Super T Soy sonidero y llevo la cumbia Soy sonidero con mucho sabor Soy sonidero y llevo la cumbia Soy sonidero con mucho sabor Quiero agradecerle a toda la banda Por bailar mi cumbia con mucho sabor Este es mi ritmo, mi sabrosito Lo bailan en Puebla y todo el mundo Quiero agradecerle a toda la banda Por bailar mi cumbia con mucho sabor Este es mi ritmo, mi sabrosito Lo bailan en Puebla y todo el mundo ¡Yeah! ¡Vaya el sabor! Y este es el líder Sup, sup, sup Hey Procura de cumbia Gracias por ver el video. Y toda mi cumbia la bailan en Puebla, también Argentina y Nueva York. Quiero agradecerle a toda la banda que lleva mi cumbia al mundo entero. Y toda mi cumbia la bailan en Puebla, también Argentina y Nueva York. Quiero agradecerle a toda la banda que lleva mi cumbia al mundo entero. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.